Ayuno intermitente, excelente estrategia para incrementar el déficit calórico. Sin embargo, no siempre y no a todo el mundo le funciona. Cada persona tiene una composición corporal diferente, cada persona tiene un estilo diferente de vida. Si tú aplicas lo mismo para todas las personas, no vas a obtener los mejores resultados. ¿Por qué? Por ejemplo, Carlitos está en sobrepeso. Necesita levantarse temprano a hacer sus actividades físicas para ir a su trabajo. ¿Te imaginas, Carlitos, esperando 16 horas para comer después de haber hecho actividad física, haberse levantado temprano y enfrentar su jornada de trabajo? Toda esa glucosa que necesita el cerebro no va a estar incrementando tus niveles de ansiedad. Por lo tanto, cuando rompas el ayuno vas a salir desaforada, comete todo lo que tengas enfrente. Estas herramientas como el ayuno intermitente que incrementan ese tiempo en donde tienes que aprender a funcionar sin percibir nutrientes, deben aplicarse en el momento muy puntual cuando tu coach de fitness considere que sea necesario. De menos con que dejes la azúcar y el licor y aprendas a medir tus macros, vas a obtener excelentes resultados sin imprimirle ese esfuerzo de aguantar hambre y de pasar ese tiempo sin comer. No es necesario. Empieza por lo básico y verás que obtendrás excelentes resultados.